Confirmado, el régimen orteguista pone como sucesor de alcalde al hijo cómplice de la muerte de su padre el sandinista y alcalde de Diriamba Fernando Baltodano. Como si de una película se tratase, en las filas del sandinismo de Diriamba Carazo militantes y directivos ya han filtrado sus molestias con la sucesión que hará el hijo del asesinado alcalde de Diriamba Harold Baltodano Cruz, quien se encargará de ser el nuevo sucesor en la alcaldía de esa municipalidad. Harold Baltodano Cruz afirman militantes sandinistas que es un traidor ya que él fue cómplice de la muerte de su padre para poder tomar las riendas de la alcaldía de la comuna, sucesión que se le fue otorgada por el régimen orteguista que lo eligieron a él como candidato a las elecciones de noviembre próximo. Harold Baltodano Cruz como todo un judas no le importó ser parte del crimen de su padre solo por querer el poder de dicha municipalidad. Sin duda que el hijo de Fernando Baltodano salió más traidor de lo que su padre nunca se imaginó, por eso dicen que cría cuervos y te sacarán los ojos. Esta noticia para directivos dentro de las filas del sandinismo de Diriamba les ha caído como un balde de agua, y estos ya han empezado a vomitar todo ya que no es posible porque afirman ellos que el régimen orteguista no lo pueden poner como sucesor cuando el hijo de Baltodano nadie lo ha elegido como candidato, sino que lo ha hecho el régimen como una forma de pago de haber participado como cómplice en el crimen de su propio padre. Pero aquí les dejamos demostrado que estamos viviendo los últimos tiempos en donde el corazón de los hijos se volteará hacia los padres, estos matando y todavía yendo a la vela como si nada pasó. Así que pueblo de Diriamba Carazo váyanse acostumbrando porque la sucesión oligarca llegó a ese pueblo donde ahora tendrán como alcalde de esta municipalidad a un personaje que fue partícipe del asesinato de su propio padre y al cual ustedes nunca eligieron sino que fue el régimen asesino del Carmen. Régimen orteguista sigue manteniendo con arresto domiciliar a Monseñor Rolando Álvarez el cual cumple hoy 13 de septiembre de 2022, 40 días de estar secuestrado en su propia casa. Hasta el momento se afirma que el régimen orteguista está trabajando con el fin de incriminar a Monseñor Álvarez ya sea mandándolo a la cárcel o haciendo las gestiones para mandarlo a exilio como está sucediendo con otros sacerdotes que están en contra del régimen orteguista. Siguen de manera internacional lloviendo las condenas en contra del régimen del Carmen los Ortega Murillo, Consejo Internacional de los Derechos Humanos de la ONU, siguen sus demandas más vivas que nunca para exigir al régimen de Nicaragua que cese la represión contra sacerdotes y pueblo de Nicaragua. El sandinismo está quedando más solo que nunca y es que la Organización de las Naciones Unidas ONU sigue día a día recibiendo más y más críticas sobre la situación de Nicaragua con el régimen orteguista, ya que la ONU ha demandado a Ortega de manera internacional, pero sin ver luz clara ya que Ortega rechaza totalmente esas demandas, ya que dicen los dictadores que la ONU se está prestando a engañosas e infames fiscalizaciones en contra de su régimen. La ONU hasta el momento sigue denunciando los atroces crímenes del régimen orteguista, los cuales siguen violando los derechos humanos del pueblo nicaragüense. En los últimos meses la oficina ha observado que la situación de derechos humanos en Nicaragua continúa deteriorándose. Este deterioro abarca graves violaciones de derechos civiles y políticos, la ausencia de un diálogo nacional, la profundización de la crisis política y el aislamiento de Nicaragua de la comunidad internacional. El gobierno también ha continuado sus intentos de acallar las voces críticas y disidentes en Nicaragua, reduciendo drásticamente el espacio cívico. La oficina está particularmente preocupada por la continua detención arbitraria de al menos 195 personas en relación con la crisis sociopolítica. 50 de estas personas fueron encarceladas en el contexto electoral de 2021 y condenadas este año, en algunos casos hasta por 13 años de reclusión sin un debido proceso. Al menos 29 de estas personas continúan privadas de libertad en un centro policial en condiciones presuntamente inhumanas. A pesar de que algunas de las personas presas han podido por fin ver a sus hijos e hijas menores de edad, muchos continúan excluidas de este contacto desde hace más de un año. La oficina continúa documentando actos de hostigamiento, especialmente contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas, clérigos, opositores políticos o personas percibidas como tales. En los últimos meses, OACNUT ha documentado varios tipos de ataques contra la Iglesia Católica. Por ejemplo, en agosto, la policía intentó incautar los equipos de transmisión de una estación de radio católica que transmitía desde una parroquia en Sébaco, Matagalpa. Decenas de oficiales de la policía, incluidos antimutines, allanaron la parroquia de forma violenta, causando destrozos a la parroquia, allanaron la parroquia de forma violenta, mantuvieron al clérigo y a seis laicos cautivos por tres días sin electricidad ni alimentos. El 19 de agosto, luego de permanecer dos semanas retenidos bajo vigilancia de la policía, el obispo de Matagalpa y ocho personas fueron arrestadas durante un allanamiento policial y trasladadas a Managua. La policía informó que estaban siendo investigados penalmente por incitar al odio y a la violencia con el propósito de desestabilizar el Estado. Un juez extendió la detención del obispo y siete de estas personas por 90 días. Las restricciones a la libertad de expresión se han intensificado, especialmente con la clausura de al menos 20 estaciones de radio y televisión durante 2022, la mayor parte de ellas confesionales. Los ataques a la libertad de prensa han provocado que el personal del principal diario del país se vea obligado a salir al exilio, sumándose a los 120 periodistas que lo han hecho desde 2018, según datos de la sociedad civil. Los embates contra la libertad de asociación se han incrementado de manera exponencial. Este año se ha cancelado la personalidad jurídica de 1,512 organizaciones de derechos humanos, de asistencia al desarrollo, asociaciones profesionales, incluidas asociaciones médicas, entidades asociadas a la iglesia católica y otras, sumando al menos 1,578 en los últimos cuatro años. Como fue señalado anteriormente a este consejo, la oficina sigue preocupada por la norma adoptada el pasado mes de abril que otorga alta discrecionalidad para las autoridades sobre las actividades de las organizaciones no gubernamentales. También nos preocupa la situación del sector académico con el cierre de al menos 12 universidades y la actual normativa que somete la aprobación de los programas académicos de todas las universidades a la potestad de un órgano central. Estas medidas se dieron en detrimento de la autonomía universitaria y la libertad de cátedra, elementos esenciales del derecho a la educación. En noviembre se celebrarán elecciones municipales en el país. Existen serias preocupaciones sobre estas elecciones por la ausencia de significativas reformas electorales y judiciales como las recomendadas por la oficina y otros mecanismos para que las normas y prácticas vigentes en las próximas elecciones sean compatibles con los estándares internacionales de derechos humanos. Por ejemplo, en abril, cinco alcaldes de oposición fueron depuestos de sus cargos por el gobierno con el argumento de la supresión de la personalidad jurídica de su partido. Sin embargo, esta razón no se encuentra contemplada en la legislación como causal de pérdida del mandato popular. Miembros del partido del gobierno han sido nombrados en reemplazo de los destituidos contraviniendo las normas que regulan la autonomía municipal. Todas estas restricciones, juntos con adversas condiciones de vida, han provocado un aumento considerable del número de personas que han salido del país en los últimos años. El número de refugiados y solicitantes de asilo nicaragüenses ascendió a 200 mil personas, tres cuartas partes de ellas en Costa Rica. El número de nicaragüenses interceptados por las autoridades frontistas de los Estados Unidos de América han pasado desde 5 mil 450 en 2020 a 84 mil 55 en 2022. Excelencias, el progresivo aislamiento de Nicaragua de la comunidad internacional y su renuencia a cooperar con los órganos y mecanismos internacionales de derechos humanos es motivo de gran preocupación. El estado no se presentó a la revisión de sus informes ante dos órganos tratados en julio-agosto pasado y sigue incumpliendo de forma generalizada las recomendaciones de la oficina, los mecanismos de este consejo y los órganos de tratados. Por ejemplo, el gobierno no ha avanzado con un diálogo nacional como fue recomendado por la oficina y el comité de derechos económicos, sociales y culturales. Un diálogo nacional significativo, inclusivo y participativo es una de las vías más eficaces para resolver la actual crisis social, política y de derechos humanos. Lamentablemente, en las circunstancias actuales, se lo ve como algo poco probable al haber el gobierno excluido a interlocutores relevantes, encarcelándolos u obligándoles a optar por el exilio. La oficina lamenta que el estado no haya adoptado las reformas institucionales en el sector justicia, de seguridad electoral y en la institución nacional de derechos humanos. Además, tampoco ha implementado reformas legislativas en materia penal y administrativa, manteniéndose en vigor un paquete de normas que restringen severamente la libertad individual y otras libertades fundamentales, la presunción de inocencia y la participación. El estado no ha abordado ninguna de las recomendaciones sobre rendición de cuentas y lucha contra la impunidad por las graves violaciones de derechos humanos cometidas desde abril de 2018. La oficina no ha conocido ninguna condena contra miembros de las fuerzas de seguridad por las violaciones de derechos humanos ocurridas desde 2018. Solo pudimos documentar dos condenas contra elementos progubernamentales que no llegaron a cumplirse. Del mismo modo, el estado no cumplió con las recomendaciones dirigidas a abstenerse de detener arbitrariamente a más personas que disienten con el gobierno y de liberar a todas las que estaban detenidas. Tampoco ha cumplido aquellas recomendaciones dirigidas a garantizar la prohibición de malos tratos y tortura a personas bajo custodia del estado. Algunas recomendaciones en relación con derechos a la mujer y en la materia de gasto en salud, educación y niñez han sido parcialmente implementadas. Hago notar, sin embargo, que la ausencia de información oficial actualizada y la negativa del gobierno a proveer información a la oficina, a los procedimientos especiales del consejo y a los órganos de tratado han dificultado la labor de valorar otros posibles logros y avances. Distinguido presidente, para poder avanzar en la búsqueda de soluciones, resulta fundamental que el gobierno reconozca y aborde las causas profundas de la crisis en el país. Las recomendaciones de la alta comisionada en todos sus informes constituyen una hoja de ruta con acciones concretas para apoyar a Nicaragua en esta tarea, para así encaminarse a superar la crítica situación actual con el esencial apoyo de la comunidad internacional. Insto a la comunidad internacional a mantener sus esfuerzos y compromisos, incluido continuar el urgente llamado a las autoridades por la liberación de las personas arbitrariamente detenidas. Nuestra oficina continuará monitoreando la situación de derechos humanos y sigue dispuesta a colaborar con el gobierno en el marco de su mandato y con base a las normas y principios de derechos humanos. Muchas gracias. Déjanos tus comentarios, comparte y si todavía no se han suscrito a nuestro canal, te invitamos a que lo hagan para que estés al tanto de las noticias más relevantes del país, somos lo último Noticias Nicaragua. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los 1000 ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales.